Bueno, quiero que por favor os levantéis, arriba todos. Quiero que por favor hagáis una cosa, los que estáis en la primera fila vais a ir a la última, los que están en la segunda a la penúltima y así. Vamos ahora rápidamente y ya os cuento, sin nada, sin nada, solo, podéis dejar todo allí. Vamos al fondo los de la primera, a la primera los del fondo, los de la segunda la penúltima y viceversa. Rápido, los del medio, cambiaos del derecho al izquierdo. Rápido, rápido. Sentaos, sentaos, sentaos todos, sentaos todos. ¿Sentaos? ¿Quiénes de vosotros os sentís ahora un poco raros? Claro, vosotros, ¡eh, de primeros! No me siento raro, me siento genial. ¿Sabes cuál es una de las principales causas de fracaso en los negocios? No solamente en los negocios, perdón, en cualquier área de la vida. Nuestra capacidad brutal de apegarnos a las cosas. Fuera los VIPs, eliminando a los VIPs, porque son VIPs y ahí era para que se quedaran todo el rato. El resto, la gran mayoría, se ha sentado en el mismo lugar que ayer y el mismo lugar que esta mañana. Vale, esta mañana hemos dejado todo aquí, muy bien, pero igual que ayer. ¿Por qué? Porque ese espacio ya lo conocíamos. Ya era el de ayer y no me ha ido mal. Y como no me ha ido mal, quiero que me vaya igual. Eso no es un proceso lógico. Eso es inconsciente totalmente. Nos acomodamos. Vemos algo que está medianamente bien y así nos quedamos. A mí me pasa. Fui a este seminario de cinco días, de nueve a nueve, y me senté siempre en la misma silla. Y me levanto un día y digo, ¿por qué no me he cambiado de lugar? Porque me gusta. Posiblemente hay uno mejor. Pero ¿será que vale la pena arriesgarse? ¿Será que vale la pena el cambio para algo que puede que sea peor? Como por ejemplo, la última fila lo está pensando. Ahora, estabais aquí y ahora estáis de últimos. El cambio fue malo. Pero ¿qué pasa para los que el cambio fue bueno? Así es la vida. Unos reciben algo bueno, otros reciben algo malo. ¿Vale la pena arriesgarse y ver si es bueno el cambio? Pregunto a las tres primeras filas. A las del medio. El cambio a veces casi no se siente. Pero lo hay. Existe un cambio. A veces la cagamos. El cambio no valió la pena. El cambio fue para peor. Y ¿cuál es la única manera de enterarse? ¿Cuál es la única manera de enterarse? ¿Cuál es la única manera de enterarse? Haciendo el intento. Todos venís aquí con vuestras ideas, con vuestros preconceptos, con vuestra formación previa. Y yo estoy revolucionando algunas cosas. Y sé que algunos de vosotros hacéis de repente... Es un proceso interno. Pero para que sepáis si esto va a funcionar o no, tenéis que... probarlo, aplicarlo. Esto es una reflexión muy breve que quería hacer. Porque en la capacidad de arriesgarnos es que vemos los resultados más significativos. A veces no tanto, como los de las filas del medio. Pero a veces vale la pena. Y mucho. Y la vida es un juego de números. Es un juego de números tanto como lo es el marketing. Trabajamos por ratios de conversión. Del 100% de las veces que me he arriesgado, un tanto por ciento la he cagado. Y otro tanto por ciento me ha ido muy bien. Pero si no lo intentamos, no lo logramos. Y los que estamos aquí somos líderes. No somos cobayas. No somos peones. Queremos crearnos el futuro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¡Gracias!